Amor Mi única alegría, ¿por qué me abandonaste? Mi única alegría, ¿por qué me abandonaste? Ay, qué pesada cruz de haber dejado, mi pobre corazón más humillado Cuántas veces por tu ausencia yo he llorado Y en mi mente tu recuerdo se ha grabado Y en mi mente tu recuerdo se ha grabado ¿De quién serán tus labios, tus labios pecadores? Que con palabras tiernas y falsas me engañaron Tus blancas lindas manos que a mí me acariciaron Tus blancas lindas manos que a mí me acariciaron ¿A quién me dirás te quiero con locura? Amor que fue en mi vida delirante Estrella de mi guía Mis noches alumbraste Mi única alegría, ¿por qué me abandonaste? Mi única alegría, ¿por qué me abandonaste?